Muy bien, niños. Entonces, nosotros hemos visto un pequeño videíto donde nos enseñaron las palabras mágicas, las palabras de cortesía. ¿Cuáles eran esas palabras? A ver, dígame, Emily. Gracias, por favor. Muy bien, gracias. Ajá. Bruno, dime otra palabra. Por favor, gracias. Muy bien, por favor, gracias. ¿No? Puedo, también dice, ¿no? Entonces, eso es nada. Perdón, 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 perdón. Ajá, perdón, perdón o disculpa, ¿no? Perdón, lo siento, no quise hacerlo, o disculpa, ¿no? Muy bien. Entonces, esas palabras son las palabras de cortesía que te invitamos en casa. Ajá. Puedo, ¿no? Puedo tomar, ¿no? Eso. Puedo coger, ¿me puedes prestar? Siempre se va a pedir, por favor, le dices, por favor. ¿Puedes prestarme tus colores, por favor? Siempre se dice, ¿no? O disculpa, disculpa, lo siento, no quise hacerlo. Cuando haces algo malo, siempre pides disculpa, ¿ya? Entonces, también otra palabra, buenos días. Buenos días, papá, buenos días, mamá, buenos días, abuelito, abuelita, o gracias. 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 Les dices, ¿no? Dices, gracias, mamá. Le dices lo que yo quería. Gracias, papá. ¿No? Así entonces, estas son las palabras de cortesía. ¿De acuerdo? Por favor, disculpa, buenos días, gracias. Y cuando nosotros decimos eso, nos sentimos felices, contentos. ¿Por qué? Porque somos niños educados. Somos niños muy, con mucha cortesía. Nuestro papá nos enseñó a portarnos bien, a pedir disculpa, a pedir permiso, ¿no? Entonces, los niños serán alegres y contentos cuando cumplen estas palabras de cortesía, ¿ya? En personal, social, nosotros aprendemos en casa y en el colegio las palabras mágicas, como ustedes lo conocían, ¿no? Palabras mágicas o palabras de cortesía, ¿no? Por si decían, las palabras mágicas, tú las puedes comprender. ¿Puedo? Por favor, disculpa, buenos días, gracias. Las palabras mágicas aquí te enseñen y tú lo tienes que hacer en casa. En casita lo tienes que practicar con la mamá, con el papá, con la hermana, con el hermano. Lo tienes que practicar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a poner nosotros en nuestro cuadernito? Vamos a poner en personal social, palabras de cortesía. Vamos a hacer unos globitos y dentro de cada uno de ellos, estas palabritas que están en la pizarra. Puedo, por favor, gracias, buenos días, disculpa, ¿no? Y a los costaditos puedo dibujar dos niñitos contentos, alegres, pero ustedes lo dibujan porque ustedes son niños que ya aprendieron a dibujar. Haga una niñita contenta y feliz, haga un niño contento y feliz porque aprendió las palabras de cortesía, ¿ya? Si en casa o en casita hicieron algo malo, le dicen, disculpa, papá, yo no lo quería hacer, yo me quería portar bien. Se dice de esa manera. Entonces, estas palabras de cortesía se van a utilizar siempre, siempre las vamos a utilizar, ¿ya? A ver, Emily, dime dos palabras de cortesía. Dos palabras. Gracias. Gracias. Por favor. Por favor, muy bien, Emily, excelente. Se gana su estrellita, su AD. Bruno, dígame usted dos palabras de cortesía. Bruno, ¿me dices dos palabras de cortesía? Buenos días. Buenos días, muy bien. Disculpa. Disculpa, muy bien, Bruno. Bruno también se ganó su estrellita y su carita feliz y su AD, ¿ya? Entonces, en personal social hemos aprendido hoy las palabras de cortesía. Ustedes lo tienen que utilizar en casa. Se despiertan tempranito, buenos días, mamá, buenos días, papá, buenos días, hermana, buenos días, hermano. Si está la abuelita, también a la abuelita, ¿ya? Puedo tomar un vaso de leche, ¿eh? Y si hacen algo malo porque no lo quisieron hacer, discúlpame, mamá. No lo voy a volver a hacer, siempre lo van a decir. Por favor, hermano, préstame tu lapicero, por favor. Se pide con por favor, ¿ya? Entonces, estas palabras de cortesía van a hacer que podamos vivir bien y contentos, ¿ya? Muy bien. Ajá. Entonces, en su cuadernito lo van a copiar como está en la pizarra. Así, bien bonito. Un globito, bueno. Otro globito, por favor. Otro globito, disculpa. Otro globito, buenos días. Otro globito, gracias. Y los niños contentos porque los niños están aprendiendo cada día las cosas y las palabras de cortesía, ¿ya? Muy bien, niña. Entonces, esto es el tema de personal social. Si en caso la imagen no lo ven, yo les voy a enviar, ya saben, para que lo puedan tener. Y a los niñitos que no han estado, también se les va a enviar para que lo puedan copiar, ¿ya? Entonces, antes de terminar y de cerrar, el día de hoy, en comunicación integral hemos aprendido la coma. En personal social, las palabras de cortesía, ¿ya? Y dibujan a sus muñequitos al costado, así. Bien bonito lo colorean y lo pintan, como está ahí en la pizarra, ¿ya? Muy bien, niños. Entonces, esto ha sido todo por hoy. El tema de personal social. Espero que les hayan gustado y que lo han atendido con mucha alegría, ¿ya? Muy bien, Emily y Bruno. Felicidades para Emily y Bruno que han estado ahí presentes y han sido también calificados porque han respondido que se ha preguntado. Muy bien. Ahora sí. Chao, Emily. Bruno, hasta mañana. Se acaba la hora. Chao, Emily. Te mando la imagen, ¿ya? Ya te mando. Yo te mando la imagen para que copies, no te preocupes, ¿ya?